El colegio de profesores decidió mantener su paralización en rechazo al proyecto de carrera docente que ha impulsado el gobierno. Esta movilización que ya cumple un mes, tiene alrededor de 500.000 estudiantes del sistema municipal sin clases. Queremos profundizar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile, el académico de la Universidad de Chile y también experto en educación, Rodrigo Cornejo. Muchas gracias por acompañarnos acá en CNN Chile. No, gracias a ustedes por invitarme. Me gustaría partir por preguntarle cuál es su opinión respecto a lo sucedido ayer. El ministro Isaguirre sale para hacerse cargo de la cartera del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia y llega a drenada del piano. ¿Qué le parece el cambio? Bueno, me parece que el gobierno ya tiene una línea clara respecto a sus énfasis y sus prioridades y sus formas de hacer los cambios en educación que ellos han definido. Y no creo que eso se modifique con esta nueva ministra. Me parece que la ministra del piano, a quien no conozco, no es especialista en educación, no es investigadora. Pese a ser parte de este grupo que se llama 2020, pero 2020 tienen en su directorio muchos economistas, hay gente que no es de la educación. Me parece que no creo que se vea un cambio muy diferente. Porque algunos lo que comentaban tal vez era la experiencia o señalaban que podía tener un perfil más técnico. ¿Usted no comparte entonces esa opinión? Yo creo que no me compete a mí calificar personas. Yo creo que uno como investigador y como investigador que está vinculado a los movimientos sociales tiene que ver lo que está realmente ocurriendo y sobre eso opinar. Ahora, me parece a mí que 2020 es parte del proyecto de gobierno. De hecho, la subsecretaria, la señora Valentina de Quiroga, es de 2020. Es como que se completa el cuadro. Ahora, 2020 es el Ministerio de Educación. ¿Y usted cree que, por lo menos lo que se dio a entender por parte del gobierno, y se puso énfasis en eso por parte de quien estaba de vocera de gobierno, la ministra Blanco, era que aquí iba a haber una continuidad de la línea que estaba tomando el gobierno con respecto a varios temas? Y, por ejemplo, fue bien enfática señalar que el proyecto de carrera docente no se va a retirar, independiente de que haya una nueva ministra. Claro, eso es lo que ha señalado. Eso es lo que ha señalado. Lo que nosotros hemos señalado con un conjunto de académicos de varias universidades y con un conjunto de movimientos de docentes, como el MUD, como Acción Docente, un conjunto de movimientos que, no quiero nombrarlos todos porque perderíamos el tiempo y capaz que deje el que nos fuera, pero un movimiento bien grande. Venimos trabajándose como desde octubre al año pasado estudiando el proyecto, mirándolo, estudiando otras leyes, y lo que nosotros hemos concluido es que este proyecto, este proyecto de ley, no recoge la investigación en las ciencias de la educación de las últimas décadas. Es un proyecto, en ese sentido, hemos dicho, muy poco científico. Ajá. Y que más bien lo que hace este proyecto de ley es intentar aplicar algunos principios que vienen de otras disciplinas, básicamente las disciplinas del management o del gerenciamiento de recursos humanos, que es una corriente que en educación no se ha aplicado con éxito en el mundo, en ninguna parte que yo sepa, y que tiene un conjunto de conceptos sobreideologizados, preconceptos, como por ejemplo que los docentes son trabajadores individuales, son recursos humanos, y que se mueven en torno a bonos y castigos, y que hay que evaluarlos y controlarlos. Y me parece que las ciencias de la educación en estas últimas tres, cuatro décadas, nos han señalado con insistencia de que así no se mejora la carrera docente. Ahora, esto a pesar de todas las modificaciones y cambios que hubo en la Comisión de Educación, que generan también ahí un cierto apoyo más transversal, se lo pregunto porque hubo voces críticas en un principio también de sectores de la nueva mayoría, sobre todo de quienes venían, por ejemplo, a la bancada estudiantil. Pero ahora ellos más bien se inclinan porque las modificaciones irían en la línea de ciertas pretensiones o ciertas modificaciones que estaba, por ejemplo, exigiendo el colegio de profesores. Bueno, le repito que no me compete a mí calificar las opiniones o las acciones de actores políticos. Solo le puedo decir que nosotros responsablemente... Pero sí sería interesante conocer su opinión de las modificaciones que hicieron en el proyecto. Por supuesto, a eso iba. Le puedo decir que nosotros responsablemente estudiamos ese mismo día ese documento y nos parece que es un documento bastante liviano, de partida no hay compromisos reales, porque es como que los diputados le dicen a los profesores, los escuchamos, así que nosotros ahora vamos a legislar y vamos a incorporar algunas cosas a las que ustedes dicen. En ese sentido, no tiene mucho peso. No es que sea el gobierno diciendo vamos a modificar, vamos a modificar indicaciones concretas. No había texto de indicaciones. Pero por otro lado, el tema que nosotros hemos evaluado, a la conclusión que hemos llegado, es que en el fondo estamos hablando de dos paradigmas distintos. Hay un paradigma de la educación, o incluso que viene desde fuera de las ciencias de la educación, que es concebir las escuelas como empresas, es concebir a los directores como gerentes, concebir a los docentes como recursos humanos y como trabajadores individuales. En concreto, ¿en qué usted puede afirmar lo que está planteando? Porque hemos escuchado eso en reiteradas ocasiones, sobre todo de quienes están en la movilización y están en el paro, y sería interesante que usted nos detallara dónde, por ejemplo, y en qué ejemplos se nota que finalmente hay ese énfasis detrás de ese proyecto. Por ejemplo, el corazón del proyecto. El proyecto es relativamente largo, pero el corazón del proyecto es esta idea de que los docentes tienen que encasillarse en cinco niveles, y para encasillarse, del uno al cinco, digamos, y para encasillarse tienen que ser evaluados de manera individual. Quiero señalar que esa idea central del proyecto fue la que aplaudió la editorial del Mercurio al día siguiente que él se presentó, y la era tercera. Digo, sabemos que en este país hay una especie de oligopolio de los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué se aplaude? Porque es una idea neoliberal. ¿Hacia dónde apunta la ciencia de la educación hoy día? Apuntan a que el trabajo docente es un trabajo afectivo, vincular, ético y colectivo. Y que lo que se tiene que buscar para mejorar los aprendizajes de nuestros niños, niñas y jóvenes, es fortalecer las comunidades de educación. Hacia allá apuntan los ejemplos que siempre se nombran de otros países capitalistas, como Finlandia, Japón, y eso se hace, digamos, en otras partes del mundo. Pero eso no puede ser complementario. Una cosa es fortalecer una comunidad, pero otra cosa que uno también entiende, más allá tal vez de lo que genere la evaluación propiamente tal, es que en cada una de las cosas que tal vez uno hace, hay una evaluación. Y muchas veces esa evaluación es personal. Entonces uno entiende, si hay un profesor que tal vez no está dando o no está enseñando de la forma más adecuada la materia, ¿qué problema habría en que se evalúe la forma en que él está ejerciendo esta labor? Y si es que no está cumpliendo con ciertos estándares, tenga que ser reemplazado por otra persona que tal vez sí tiene esas capacidades. No hay una posición entre fortalecer una comunidad y evalúe a una persona de manera individual. No, me parece que tiene razón usted. De hecho la evaluación es una disciplina que se ha desarrollado bastante profundamente en la ciencia de la educación. Ahora, lo que dicen los expertos en evaluación, académicos de mi universidad, por ejemplo, es que en este proyecto no hay evaluación, hay certificación y medición punitiva. Una evaluación es mucho más compleja, una evaluación toma distintas variables en consideración, una evaluación es formativa, una evaluación se basa en un sistema público que apoya a ese docente. Nosotros lo que hemos planteado, porque nosotros tenemos una propuesta, hemos trabajado una propuesta con este grupo que trabajamos que se llama Campaña por una nueva educación, dignificar la carrera docente, donde yo le decía que confluimos estudiantes, académicos, docentes. Nosotros hemos dicho que sí, que en las carreras docentes basadas en las ciencias de la educación sí hay etapa en el trayectoria profesional. Y esa etapa, perfectamente, nosotros recogimos cinco criterios, que esté basada en la experiencia de los docentes, en el perfeccionamiento de los docentes, en las responsabilidades pedagógicas que ellos asuman, que se reconozcan también las innovaciones pedagógicas y curriculares que ellos hacen en su trabajo cotidiano, y también otro tipo de labores y trabajos, como por ejemplo, guiar a estudiantes en práctica. Son cosas muy importantes. En torno a esas cinco ideas uno puede pensar en evaluar. Ahora, nosotros también decimos en la propuesta que nos parece que habría que construir un sistema de evaluación docente que sea formativo, que sea pertinente al proyecto educativo de cada comunidad, que esté vinculado a las universidades públicas, porque los países que hacen mucha evaluación docente, como por ejemplo Cuba, que evalúa mucho a sus docentes, vincula directamente la evaluación a las universidades públicas. Y cuando se detecta que un docente de manera individual, como usted me señala, tiene alguna deficiencia, vuelve a la universidad. Sale del aula, por cierto, pero no sale despedido, no sale humillado, sale para formarse y sale para volver. Y eso lo usa, puse el ejemplo de Cuba, que yo sé que a mucha gente no le gusta, pero uno podría decir que esto pasa en Japón, que esto pasa en Noruega, que esto pasa en Finlandia. Ahora, la pregunta cuando usted también dice, y es bien claro señalar que aquí hay paradigmas distintos, formas de ver la educación de una manera que no tienen puntos de encuentro. También escuchábamos, por ejemplo, a quien preside la Comisión de Educación, Camila Vallejo, en algún momento dijo, en este momento estamos en un verdadero zapato chino, no hay muchas posibilidades de avanzar. ¿Qué pasa con los costos, podríamos decir? Lo que está ocurriendo con aquellos niños que no pueden ir a sus colegios, y cómo se avanza cuando se ve que hay dos líneas que lo más probable es que no se encuentren. De alguna manera hay que solucionar esto, de alguna manera hay algunos puntos en los cuales uno tiene que ceder para lograr ir avanzando. ¿Está esa disposición, por ejemplo, usted lo ve del movimiento gremial, de avanzar a lograr ciertos puntos de acuerdo? ¿De qué depende que se pueda avanzar? Bueno, yo como le señalaba, no me corresponde calificar el accionar de ningún dirigente de un gremio, porque el gremio los ha elegido por algo. Yo le puedo decir que en estas tres, cuatro semanas de movilizaciones, a mí personalmente me ha tocado ir a unos 20 colegios, y lo que veo es que los docentes quieren efectivamente mejorar la educación. A ellos no les gusta estar en paro, lo pasan mal, digamos. El tema de los costos es un tema muy importante. De hecho, ayer se publicó una carta, que firmamos varios académicos de la universidad, donde le respondíamos a una carta anterior que había hecho gente de 2020, de la Universidad Católica, del CIAE, donde ellos hablaban del tema de los costos. Nosotros les decíamos que llegó el momento de entender que el gran costo que están pagando nuestros niños, niñas y jóvenes es haber aplicado desde el año 80, vale decir, durante más de tres décadas, de manera sistemática, políticas de mercado y competencia extremistas y fundamentalistas que no se han aplicado en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo, ni siquiera en Estados Unidos. En Estados Unidos, el 95% de las escuelas y liceos son estatales. Entonces, el costo que estamos pagando es haber aplicado un sistema que no tiene ningún fundamento empírico, que no lo ha aplicado en ningún país del mundo, y que más aún le voy a decir una cosa, algunos países que han aplicado algunas de estas cosas ya la están revirtiendo. Entonces, ese es el costo. Ese es el costo. Y si esta carrera se aprueba como está, el costo va a ser aún mayor, porque lo que va a ocurrir en las comunidades educativas es que se van a empezar a romper y los profesores van a estar todo el día pendientes de evaluarse. Como me lo dijo un profesor en una comuna popular de Santiago, me dijo, Rodrigo, yo cuando estoy en evaluación docente, estoy tan metido en eso, solo, que no converso ni con mis colegas, no recibo apoderado, no entiendo a los niños, no voy a reuniones. Imagínense, eso es una evaluación docente. Este proyecto está pidiéndole a los docentes que se aduluden quizás 5, 6, 7 veces y que den pruebas de contenido 5, 6, 7 veces. ¿Usted se imagina que a los médicos le toman una prueba de biología o de anatomía? Bueno, los médicos tienen que dar una prueba, eso sí, para ingresar a... Sí, pero durante su vida laboral. O que a usted como periodista le toman una prueba, ahora que ella es periodista, sobre redacción, la verdad es que es insostenible. Y por eso que no se ha hecho, de verdad, créame, en ninguna parte del mundo se le aplican pruebas de contenido a los docentes. Ahora usted justifica que la movilización y el paro es la única forma de exigirle al gobierno a estos cambios, porque muchos también cuestionan eso, el método en el cual, o las formas más bien, que es la paralización. ¿No hay otra alternativa? ¿No se puede negociar y volver a las clases, por ejemplo? Le insisto que no me corresponde a mí pronunciar más respecto a los caminos que toma el movimiento de los docentes. Lo que sí yo he visto es que, sobre todo fuera de Santiago, hay mucha creatividad. Yo, por ejemplo, el día martes voy a Contanco y Arrancagua y va a haber clases ciudadanas, va a haber reuniones justas de vecinos. Entonces los docentes me parece que están ocupando de otra forma. Ahora, si ellos ven que el paro es la vía que tienen, me imagino que la Asamblea por algo lo decidió. Me parece que las movilaciones sociales, lamentablemente, cuando hay una ley tan obcecada que ha aplicado durante 35 años políticas extremistas, fundamentalistas, y que no se aplican en ninguna parte del mundo, la verdad es que parece que no escuchan. No escuchan, disculpenles decir una cosa, ni siquiera escuchan los informes del Banco Mundial, que los informes del Banco Mundial están diciendo que en Chile hay demasiado mercado y competencia y privatización. Entonces, el único camino, yo sé que no es corto, el único camino es reconstruir un sistema nacional de educación pública, articulado desde la preescolaridad hasta los posgrados, que tenga un eje estatal, porque sí se hace en el mundo estatal, y con amplia participación social. Y para eso no hay atajos. Y este proyecto no va hacia ese camino. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo con nosotros acá en CNN Chile. Que esté muy bien. Muchas gracias por invitar. Vamos al corte, hacemos un alto. Ya volvemos con más. Gracias.